Un juez vinculó hoy a proceso a Rosario Robles por uso indebido del servicio público cuando estuvo al frente de la Sedatu y la Sede Sol, y ordenó dos meses de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Marta, Catitla, para que se concluya la investigación complementaria. Tras una audiencia maratónica de más de 12 horas, el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, determinó aplicar el delito como agravado por haber sido continuo en prácticamente todo el pasado sexenio. La Fiscalía General de la República imputó a Robles como responsable por comisión del desvío de más de $5.073 millones en contra del erario. El agente del Ministerio Público Federal solicitaba seis meses de prisión preventiva justificada, argumentando riesgo de que la exfuncionaria se sustraiga de la justicia por no haber demostrado arraigo en la Ciudad de México, entre otras razones. Con voz entrecortada por sollozos que intentó disimular, Rosario Robles Berlanga pidió al seguir el proceso en libertad y no en prisión justificada. El impartidor de justicia le dio un plazo de dos meses a la FGR para la conclusión de la investigación complementaria y, en caso de necesitar más tiempo, podrá solicitarlo. Rosario Robles Berlanga ya ingresó al reclusorio femenil de Santa Marta, Catitla.